Mucha atención que se acaba de abrir en Valle de Upar, el primer restaurante temático de Piqueria Vallenata del Mundo, de Verso de Piqueria Vallenata del Mundo. Y fue inaugurado nada más y nada menos que por el Rey de la Piqueria 1989 en Valle de Upar, Luis Mario Oñate, ayer 27 de abril. Hoy quedó escrito en papel. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga, pues les extiendo la invitación. Hoy estaremos audiendo nuestro restaurante El Rey del Verso, a partir de las 11 de la mañana estaremos prestando el servicio. La dirección es Carrera 19, o bien sea Avenida Los Cortijos, número 6C16. Ahí antes de llegar al semáforo de los tres postes, cuadra y media, ahí está ubicado nuestro restaurante El Rey del Verso. Ya los esperamos para que se deleiten de las mejores comidas típicas. El maestro Luis Mario Oñate es rey en muchos festivales, no solamente el de Valle de Upar, pero inauguró el restaurante en Valle de Upar. Y en las paredes, en las mesas se encuentran temáticas a los versos, incluso hay algunos de los mejores versos cantados en la Piqueria. Si tú vas para el Festival Vallenato, te invito a que vayas al restaurante y conozcas la temática de El Rey del Verso, el nuevo restaurante de Luis Mario Oñate. Ok mi gente, muy buenos días, Dios me lo bendiga. Bueno, hoy, bajo la bendición de Dios y su infinita y sagrada voluntad, daremos apertura a nuestro restaurante El Rey del Verso. Así que la invitación es para todos, a partir de las 11 de la mañana estaremos atendiendo al público con los mejores platos típicos de la región. Un abrazo para todos, Dios me lo bendiga y nos esperamos. La dirección es aquí, Avenida, la Avenida Los Cortijos, la carrera 19, la carrera 19, número 6C, raya 16. Si tú vienes bajando del pedazo de acordeón por acá por la avenida, precisamente cuadra y media antes de llegar al semáforo de Los Tres Bóticas. Cuadra y media, aquí, mi invito, me encuentro aquí al lado de una importante drogaría La Bótica. Ok, un abrazo. Hola, ¿qué tal, mi gente? Muy buenos días para todos. Dios me lo bendiga, se les quiere mucho. Hoy es domingo, hoy es un día para descansar o para salir a disfrutar en familia. No te olvides, en el restaurante El Rey del Verso, a partir de las 7 de la mañana puedes pedir tu desayuno o puedes ir a deleitarte de un buen desayuno típico, comida típica de la región. Ahí estaré yo para atenderlo con todo el gusto a partir de las 7 de la mañana. Si me pides un verso te lo canto para complacer a tu familiar, a tus amistades, en las fechas especiales, cumpleaños, día de las madres, lo que tú quieras. Ahí estoy para complacerte y para que deleites los mejores platos típicos de Valladupar y toda la región. ¡Ojo!